La Fiscalía de la Florida solicitó hoy detención contra el exministro Andrés Felipe Arias. ¿Qué opina usted, qué opina el Centro Democrático sobre esa orden que acaba la Fiscalía de Estados Unidos, de la Florida específicamente? Creo que son todas las retaliaciones del gobierno del régimen de Juan Manuel Santos, que a través de su Cancillería y a través, obviamente, de lo que tiene como diplomáticos, ejerce presión sobre el Departamento de Justicia y la Fiscalía allá, porque ellos están desesperados por extraditar a este muchacho Andrés Felipe, pero también desesperados porque les trajeran a Simón Trinidad para premiarlo. Ese es el ejemplo de Juan Manuel Santos. ¿O sea que el gobierno, la Fiscalía de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, deja presionar las autoridades? No, 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 no es el gobierno americano. Acuérdese que allá hay separación de poderes, no es como aquí. No. La diplomacia colombiana presiona para que la Fiscalía, el Departamento de Estado, entre y a través de la Fiscalía, digan que Andrés Felipe es un criminal peligrosísimo que tiene que ser extraditado. Entonces, para un americano fiscal, dice, uy, un criminal peligrosísimo, que se robó miles de millones, así sea mentiras, porque está condenado sin pruebas. Entonces, para mí es completamente inocente, porque leí su proceso. Para muchos colombianos no y para... Porque no lo han leído. No lo han leído. Un señor que utilizó un convenio que existe hace 30 años con el ICA, que es parte de la OEA, no es. Que debajo de él hubiera habido técnicos que robaran, es imposible para usted controlar 300 mil acuerdos. Imposible, físicamente. Como aquel presidente, todo fue a espaldas de él. Es que usted no lo puede hacer. Si usted es ministro, usted no puede controlar 300 mil acuerdos debajo suyo. Más bien, ¿por qué no le preguntamos a Santos si el millón de dólares del que se benefició en su campaña, si eso sí es más responsable, porque lo está contando el presidente de Odebrecht allá y lo está contando el que entregó el billete? Eso sí no es grave, ¿no es cierto? Entonces, aquí la justicia también para unas cosas ve por un ojo y para otras por otro. Entonces, toda esta presión la hace el gobierno de Santos diciéndole mentiras, para que los fiscales allá crean que es un terrible criminal, mientras que me imagino que Simón Trinidad decían que era un gesto humanitario para que nos venga a enseñar derechos humanos a los colombianos. Gracias. Gracias.